La Organización Internacional para las Migraciones lanzó una aplicación para turistas y migrantes llamada MIGAP, que brinda información sobre migración regular, digna y segura para la protección de las personas, además de ofrecer datos y contactos fiables para tomar decisiones informadas. Maribel Muñoz, coordinadora nacional del Programa Regional sobre Migración en Belice, dio a conocer que la aplicación fue desarrollada con el propósito de fortalecer las capacidades de los gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la protección y asistencia a visitantes y migrantes en situación de vulnerabilidad. Bueno, mire, esta aplicación le cuento que ya lleva varios tiempos y en realidad ha sido muy bien aceptada en el sentido que funciona sin internet, entonces eso es muy importante. Por ejemplo, a ver, como les decía, el migrante puede perfectamente buscar información sobre servicios médicos, ya sea en cualquier parte donde esté, entonces nada más busca el país donde se encuentra y ya ahí le va a aparecer información sobre consulados, donde puede solicitar ayuda en caso de que también sea víctima, por ejemplo, de trata de personas y demás, puede hacer servicios de referencia. Muñoz enfatizó que este tipo de esfuerzos se promocionan en Quintana Roo para mantener una migración segura, sobre todo por la dinámica migratoria que hay en la entidad y en la capital del Estado, informó para Luces del Siglo, Laura Cruz.